Que la semana anterior, parecía ser, se había recuperado con una goleada. Esta es la apertura. Fíjense de qué manera Brindisi logra la conquista a los 18 minutos. Y Racing ganando, y mereciendo ganar, y jugando con algunos errores. Pero de cualquier manera, logrando así, de esta manera, que el equipo de Racing se coloque dos a ser increíble. Era un gol en contra, era de Luquez. Ustedes habrán pensado cómo la metió en el ángulo. Hasta que llega entonces, la posibilidad para Racing del tercero.